La colonia Los Pinos de Tegucigalpe es una de las tantas colonias capitalinas que no tiene servicios de aguas negras. Sus pobladores hacen un llamado de auxilio a las autoridades municipales porque ya no aguantan la insalubridad y contaminación ambiental. Tiburcio Alvarado, presidente del patronato de la colonia Los Pinos, expresó que como comunidad hacen un llamado de auxilio a las autoridades correspondientes para que se atienda la necesidad de un proyecto de aguas negras ya que no aguantan tanto tufo en las calles de esta colonia. Las exportaciones de productos no tradicionales representarán para Honduras el ingreso de mil millones de dólares solamente en el renglón agrícola. Los productos nacionales tienen tres destinos básicos, Estados Unidos, los países de Centroamérica y Europa, pero la mirada está dirigida a explorar las posibilidades del comercio en Sudamérica. La venta de bienes no tradicionales en el exterior no ha tenido un crecimiento elevado, pero sí se sostiene. La esperanza es que la tendencia permanezca. En dos etapas sería efectiva la disminución de 25 puntos en la tasa de interés de las tarjetas de crédito. En una primera fase, los cargos sobre el dinero plástico serían reducidos en un 12% y en un segundo ciclo. Estaría en vigencia un alivio de un tercer ciclo, de acuerdo con lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Un reporte del Banco Central de Honduras actualizado hasta el mes de marzo indica que los cargos de impuestos por las instituciones bancarias a los tarjetavientes se movieron del 42 al 70%. El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, Masi, Juan Jiménez Mayor, reiteró la urgencia de capturar a una docena de personas involucradas en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social que se encuentran prófugos de la justicia. Así lo dio a conocer el vocero de la misión a través de su cuenta de Twitter, donde demanda que insisten en la pronta captura de los requeridos por el delito de la corrupción no sometidos a la justicia hondureña. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.